Para el Ministerio de Defensa Nacional es muy importante dar a conocer la nueva política de transversalización de enfoque de género para el interior del Ministerio de Defensa Nacional, personal uniformado. El rol de la mujer dentro de las fuerzas militares yo creo que ha sido un cambio muy importante, ha sido un giro de esos estereotipos culturales en relación al ambiente castrense. Es una política sumamente importante porque a través de la política de enfoque de transversalización de género podemos nosotros dar esas pautas de capacidad y de competencia que tiene la mujer en la contribución de la misión constitucional que tienen las fuerzas militares y la Policía Nacional. Con 30 años en la Policía Nacional donde he desarrollado mi proyecto de vida personal y profesional, una institución absolutamente incluyente que ha permitido que el rol de la mujer se posicione cada día más. Que la participación contribuya a través de las ideas y de la fuerza del diálogo entre hombres y mujeres en una sola construcción. Pero la importancia de la mujer en este proceso es fundamental para sensibilizar sobre la igualdad de derechos y de oportunidades. Y aquí no se trata de si es hombre o si es mujer, se trata de una misionalidad y una fuerza que une la fuerza, la inteligencia, el conocimiento, la disciplina para lograr los objetivos y la misionalidad con el país. Los invito a que la conozcan, los invito a que la practiquen, los invito a que haya una apertura en este momento tan decisivo que tenemos al interior del sector defensa, pero sobre todo que la combinación de competencias nos lleva a una fortaleza y esa fortaleza es hacer invencible el Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.